buenas tardes señoras hoy día seguimos ya miren seguimos con nuestro trabajo de la práctica del módulo de capitone señoras hoy día ya termine miren el tanque nos quedamos en el tanque ya lo termine nos debe quedar así es chiquito miren es para este de acá con la tapa del tanque yo les digo como les digo si ustedes quieren hacer dos así pero también pueden hacer uno aquí y uno aquí ya entonces qué tienen que hacer si van a hacer es uno aquí y uno aquí solamente tienen que hacer solamente estos 46 3 y medio 3 y medio 36 y ahí cortan y hacen otro más igualito ya serían dos y me y pueden hacer les doy una idea no para que pueda ir uno acá uno acá ya entonces eso ya es criterio de ustedes ya ya iría uno así nada más aquí así listo y eso es lo que les doy ideas pero ya ustedes pueden hacerlo de mil maneras o también lo pueden colocar al medio un poco más acá al medio porque es hasta un costado entonces lo puedo colocar al medio todo el medio no es del lado así listo ahí también puede ir ahí puede ir también listo sí y bueno lo que usted es que o también puede ir así medio cruzadito así de esta forma la cosa es que llegue a agarrar las puntas de aquí listo puedo ponerlo sin medio cruzadito depende del criterio de cada uno solo tienen que darle un poquito más y yo quiero de costa y quiero agarrar mucho mejor no está bien creo sí porque va acá encima va el sesgo y va a quedar en esta forma cuestión de tal vez listo bueno ustedes ya pueden ver ustedes van a crear su creatividad estamos en práctico usted solo lo hace listo ya está acabado esta parte que viene para aquí lo dejo de esta de un lado porque porque después vamos a armar completo todo esto lo van a ir banar van mejor les va a salir banado porque siempre se mueve la tela y también ya rayado para hacer él para el portapapel higiénico y al para el portapel higiénico 31 39 para hacer el portapapel higiénico les puse en el pdf que les mande la medida 39.5 x 22.5 igualito que en la otra casa listo ya está rayado igual miren miren igual 6 centímetros dejamos y tres y medio tres y medio tres y medio tres y medio seis y marcamos no como siempre para este lado miren para hacer esta parte y aquí cuando atrás no se pone nada porque subir a la pared y podemos y aquí ya colocamos nuestro papel higiénico o la toalla ustedes ven ya lo que pueden colocar es una idea como ustedes también pueden hacerlo más chico o esto más centrado y ya queda bonito que depende de la creatividad de ustedes señores esto terminenme por favor hoy día de rayar y coser de coser el punto fofoca y almen de una vez para que les quede de esta forma entonces ustedes ya han hecho este punto ya lo han hecho de lo otro y hemos aplicado este punto más que todos los otros puntos listo señoras entonces digamos aquí le pueden poner otra perlita los colores hay colores de perlitas no yo no tengo por eso que estoy haciendo con lo que tengo yo no puedo salir mucho a la calle por motivo de salud entonces hago con lo que hay nada pero ideas yo les muestro siempre yo les doy la muestra todo y ustedes seleccionen su material donde van siempre traen que mirarte guitas cosas así de oferta cómprense cositas bonitas así y entramos después a la navidad si van a salir salen de viaje que se yo siempre traigan traigan se comprense cositas que sean adornitos para la navidad por ejemplo hacemos un muñeco entonces le vamos a poner sus adornitos cintitas así cositas de navidad ya señoras vayan seleccionando también su material para navidad porque la otra semana ya terminamos las prácticas la práctica terminamos en 26 que es esta semana que viene y luego empezamos ya lo que toca empezamos todo lo que es navidad ya vamos a empezar navidad y tienen que tener lo principal para navidad sus polares rojo blanco y negro no y también polares estampados ya con diseñitos para poder que la tela se se pueda o sea no se pierda no para eso un solo color también ya se pierde y a ver todos los proyectos también la ropa como nosotros nos vestimos nos vestimos de colores no igualito tienen que ser también los adornos combinar los colores combinación de colores para que todos nos vayan comprándose su telita de Dakota más que nada trabajo con Dakota y Dakota para la piel y para la piel color piel también este blanco es muy importante blanco corderito no todas esas cosas y también grecas no hay grecas doradas plateadas también con amarillo blanco y rojo así las de quitas también de quitas y también los copos y también compres el glitter glitter para adornar eso les voy diciendo para él hay que prevenir y las que tienen pues bueno ya vamos trabajando con lo que hay con lo que hay no voy a buscar muchos trabajos por ahora porque casi no hay mucho de navidad voy a tratar de agarrar trabajos que todas tengan que puedan combinar las telas así que señores avancemos con nuestro proyecto para poder subirlo tenemos que subir y terminar como debe ser listo señoras hay que prepararse tenemos el concurso también de estamos en la semana técnica tenemos el concurso y tenemos que apoyar se está comprando muchas cosas estamos aportando el dinero luego vamos a sacar la cuenta todo y se va a sumar cuánto se ha gastado en todo y luego vamos a dividirlo y a cuánto nos corresponde a cada uno porque hay una señora que va a comprar las telas para vamos a cortinas porque nuestro aula ustedes hay que nos hemos cambiado no entonces no hay no tenemos cortinas está mal entonces vamos a poner cortinas estamos comprando papel estamos comprando muchas cosas entonces todo para que esté bonito cuando ustedes ya lo van a ver el día que vamos a concursar tenemos que armar el perito mural entonces ya ustedes todos van a ver todo el gasto que se ha hecho entonces vamos a dividirnos a cuánto nos corresponde la cuota para poder devolver el dinero al por ejemplo hay una señora y hoy se ha comprado a la tela hoy día ha viajado a Tango y está traiendo un poco más barata porque aquí es caro está trayendo de tanto más cómodo entonces nos está ayudando de esa forma y hay que devolverle el dinero cuanto antes entonces señoras yo les vamos a decir cuánto es la cuota para que podamos nosotros devolver devolvemos no todas ya han visto señoras nos vemos el día lunes que tengan un buen fin de semana y que Dios nos los bendiga y con mucha salud para todas gracias nos vemos el lunes ¡Gracias! ¡Gracias!